¡Gracias! No, mira con aquella rana No, por aquí siempre hay algo nuevo No, tú vas a ver Ahí van la gente a correr No me ha dejado directo Eso es una fortaleza las aulas Si, si aquí tiene que estar en fortaleza la pobre rana Es chiquitica Miren, esto parece... Parece de revista De revista Con un juguetico ahí Vamos, que cosa más linda Y de donde las ranas De Centroamérica es Que cosa más linda Parece pintar los ojos y todo en las patitas de naranja ¿Verdad que está linda? ¡Wow! Tiene la rana Tiene lo que se puede aquí Para mantener esto bien ahí Ahí, ahí, ahí Ahí llevo... Hilo para los canarios Que no había Las cajitas para los nidos Siempre entran cosas nuevas todos los días Sí, aquí... Tú estás una semana sin venir aquí Cuando vienes, tienes mercancías Siempre, siempre tirándole Para tratar de tener esto bien sustivo Sí mismo, sí mismo Aquí tenemos casi, casi de todo La verdad que sí Casi de todo Casi de todo Tú te lo vas a... Sí, sí, sí ¿Cómo va? Sí, sí ¿Tienes un poquito para soltar ahí a ganar? La página nueva es Frenchy MDC Frenchy MDC Frenchy Este es el machito que tengo ahora Se llama Dior Es un Merle Merle Fun Ese es el color Qué lindo, compadre La fin Super suavecito Cabeza... Cabeza grande Cuerpos chiquiticos Super Qué bien, qué bien, compadre Ojo clarito ¿Y a qué número te pueden llamar? ¿Al mismo Pecho aquí? A Pecho... Si quieres puedes llamarme al número mío 305-216-0263 Ok ¿Y tienes cachorro ahora disponible? Todavía Todavía no Pero bueno Para que te vayan conociendo Para que vayan siguiendo la página Para que vayan conociendo Está bien Después mandame un link a la página Para añadirle eso Dale, ya te la mando Dale ¡Gracias!